Bueno, el 6, ¿eh? Sí, pero quiero decir, viendo cómo vamos... A ver, sí, lo malo es el tema de... De la actividad, bro, que es que no entiendo. Es que hay que estar en el campamento... No, lo que hay que hacer es meter gente. Lo que tenemos que hacer es reclutar gente. Para que la gente vaya haciendo las misiones de comunidad también. Entonces vaya aumentando. Porque ahora te... Claro, porque ahora mismo dependemos de que la gente juegue. En su mayoría es... Eh... PV. Si no era PV, ¿no? Sí. No que... No queremos faltas de respeto... Y... Queremos... Actividad. Actividad. Si no vemos que... Actividad... Se... Echa la... Actividad. Cualquier... Duda. Que tenga... Preguntarla. Preguntarla. Publicarla. Vale. Ahora. Claro, esto lo tengo en privado el campamento, ¿no? Es que no sé si el campamento lo tiene mucho. Pero claro, el tema es lo que te he dicho. Como... Como ahora mismo somos los que estamos en los directos. ¿Sabes? Pues... Ten en cuenta que... Los recursos... Aumenta... Como... Va a aumentar. O sea, este tipo de juegos está preparado para que... Genere comunidades... De... 50, 60 personas que estén trabajando todo el rato. Básicamente. Es que hayamos cosas que no sabía que teníamos, en verdad. Mmm... Yo... Yo es que voy mirando todos los días. Todos los días voy mirando. Mi actividad esta semana. Tú y yo hemos tenido la misma actividad. Mmm... Porque hemos hecho... Todo. La actividad anterior hemos tenido bastantes, ¿eh? Ah, no. Si... Si agregamos... Si hemos ido añadiendo fondos. Pues mejor. Me pone fondos anteriores. Yo 4.400. Tú 4.300. ¿Ves? Si, si. Si vamos metiendo... Claro, eso es lo que te estaba diciendo, ¿no? Todo lo que es de la comuna... No... Nos va dando. Todo el rato. Ufa. A partir del nivel 38 ya tardas en... En... En subir, ¿eh? Sí, me he puesto. ¿Sabes por qué? Lo he leído. Eh... Contra menos nivel tienes, más bonus de experiencia tienes. ¿Contra? Contra menos, eh... Nivel tienes... Sí. Más bonus de experiencia tienes. Para que no se genere el típico momento este de... De... Soy nivel 40, te voy a carrilear el juego entero. Claro. Eh... Mañana necesitamos hacer cosas, ¿no? Eh... Sí, claro. Lo digo porque... Mañana tenemos un encargo de la isla de la gloria. Claro, tenemos el encargo... El martes, jueves, jueves y domingo. ¿Qué hora es? No me pone isla, a ver detalles. Me pone martes, jueves y domingo. Lo digo porque me toca... A lo mejor me toca hacerlo por la noche. Porque... Ma... Mañana... Creo que... ¿Qué lado? No, por la mañana no. Por la ma... Por la tarde, por la tarde. A ver, si no... No, por la noche o por la mañana puede hacerlo, eh. Sin problema, por eso te digo. Es también mañana, jueves. Eh... De 9 y media a 10, tenemos... Eh... Una misión. También. Que pone... Unos integrantes de los cuervos descubrieron zombies aterradores en la isla no radiación. Estos monstruos no pueden pasar mucho tiempo activos debido a las limitaciones de su entorno. Pero aún así les dieron un golpe muy grave a los exploradores de la isla radiación de los cuervos. Hmm... Dos zombies aparecerán en la parte central de la isla principal cada jueves a las 9 y media. Reúna al mejor equipo de tu campamento para ir a la isla principal y enfrentarlos. El campamento que derrotan los zombies y asuma su control se recompensará con 2.500 puntos de la isla radiación y muchos suministros. Cuando la agresividad de los zombies tenga como objetivo a otro campamento, intenta derrotar a todos los jugadores de ese campamento para quedarte con el control de los zombies. Si no lo logras, tendrás que causar una gran cantidad de daño para atraer la ira de los zombies. Consejo. Será difícil cambiar el objetivo de la ira de los zombies al causar daño. Por eso, de ser posible, deberías intentar derrotar a todos los jugadores del campamento que actualmente atrajeron la ira de estos. Ok, está bien. Luego, el sábado hay otra cosa. De 9 y media a 10. Y pone todos los jueves y sábados contaminación de radiación. De 9 y media a 10. Hmm... Cuando el campamento de los cubos crea un cambio hacia la isla principal a través de la isla exterior, esta será contaminada por la radiación. Cuando combates contra zombies y cuando escoltas contra los suministros, debes asegurarte de que haya suficientes integrantes del campamento en la isla exterior para poder resistir la invasión. Coño. Si la tarea se realiza con éxito, la moral aumenta. Cuando esta llega a cierto nivel, se otorgan beneficios de combate a la isla principal, como habilidades de invocación en batalla, armadura, PV y daño. El líder debe activar manualmente las habilidades y ventajas de invocación en la batalla. El enfriamiento de la habilidad de invocación en la batalla es de 3 minutos. Mientras que las ventajas solo pueden usarse una vez. Los zombies invaden la isla exterior cada 3 minutos, así que elimina la mayor cantidad posible para acumular mucha moral. Consejo. El peligro ronda la isla exterior de vez en cuando, por lo que trabajar en equipo te ayudará a subir la moral. Eh, está bien. Y el pico de radiación desaparece entre las 9 y las 10, y los martes jueves sábado se van a imparar. Luego está la fogoneta de suministros, que es los sábados de 9 y media a 10. Que los pioneros del campamento de los cuervos han estado haciendo todo lo posible para recolectar los recursos disponibles de la isla. Ahora los jugadores necesitan trabajar en equipo para escoltar las fogonetas de suministros al depósito de suministros. Las fogonetas de suministros, las cuales entregan recursos, aparecen todos los sábados a las 9 y media. Reúna a tu mejor equipo, ve a la isla principal y encuentra la zona de reaparición de la fogoneta de suministros. Ah, está bien. Ah, está muy bien. Joder. Las fogonetas de suministros aparecerán en 3 rondas. La primera tendrá 3 fogonetas, y cada una te dará 1000 puntos de la isla de radiación. Por cada acompañamiento exitoso, la segunda ronda tendrá 2 fogonetas épicas, y cada una tendrá 1800 puntos de la isla. Por cada acompañamiento exitoso, la tercera ronda tendrá una fogoneta legendaria, la cual te dará 3000 puntos de la isla de radiación, para acompañarla exitosamente. Estos vehículos irán más lento a medida que disminuya la durabilidad, así que asegúrate de protegernos y realizar cualquier mantenimiento necesario durante el transporte. La colaboración de los demás acelera al trabajo, por lo que necesitarás toda la ayuda posible para realizar las reparaciones lo más rápido posible. Consejos. Estos vehículos irán más lentos a medida que disminuya la durabilidad, así que asegúrate de protegernos y realizar cualquier mantenimiento necesario durante el transporte. En cada ronda solo podrás obtener una vez las recompensas de las fogonetas y los puntos de la isla de radiación por transporte exitoso. Estos son los misiones de la isla de radiación que hay. Y por aquí, por lo que tengo... Aquí, zona de regla gloriosa, de regla legendaria... Mira, la regla de plata, que es la que... o la de bronce, que empezaremos nosotros. Sí. La recompensa es de administrador, de élite e integrante. O sea, el administrador creo que es... Todos. Porque estamos ahora mismo en el mundo. Que son... 1.200 monedas de plata, 300 fichas de contribución al campamento, y 240 de oro. En Chile, que cuando íbamos subiendo, llegaremos a la zona de regla gloriosa. Que serán 12.000 de plata, de 120 puntos de contribución, un título de... de esto que pone que será gobernante glorioso, un paquete platino, y 2.400 monedas de oro. Está bien. Está bien. O sea, irá subiendo y te darán más recompensas. Ah, fresco y limpio. Joder, está muy bien entonces. Joder, está muy bien entonces. Joder, está muy bueno. No sea nada. Ahora lo único que necesitamos es la actividad. Ya está. Nada como un set de vestidos limpios. Vale, lo que hace es decirlo por el chat global del mundo, ¿sabes? Sí. Lo hice por ahí. Claro, necesitas un objeto. No, para hablar por ahí no necesitas un objeto. Sí. No. Para el mundo, sí. Usa 10 de plata. No es plata, güey. Me pone a mí que use 10 de plata, güey. SMC, güey. Dale, güey. Todo el mundo que está hablando, está hablando con dinero. Que no, que pone 10 de plata fuera coñas. A ver. No. Luego está la transmisión global. Que eso sí que me creo que sea con dinero. No, con el tabú de radio de difusión. Que se lo consigues conmigo. Claro. Pero yo te estoy hablando del chat. Chat, chat. Sal, chat. Ya lo salve ya en 24 horas, se habrá como. Se habrá finalizado. Se habrá y finalizado. ¿Con paletas? ¿No lo gasten en mensajes? ¿Sabes? En plan, ¿no lo gasten en mensajes? Ahora vuelvo. Vale. Eh, voy a barrer, o sea, que voy a ir haciendo cosas. Sí, no, no, sí, estoy haciendo de todo. Vale, vale, pues ahora vuelvo. No, no quiero poner ahí. No, no quiero poner ahí. Bueno, ahora me siento energizado. No, no quiero poner ahí. No, no, no quiero poner ahí. No, no, no quiero poner ahí. 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 No, no quiero... No, no quiero poner ahí. No, no quiero poner ahí. La etapa 10, claro. Vea, la etapa... Esta etapa se me está jodiendo. La etapa 10, claro. 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 La etapa 10, claro.